¡Hey hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy el Midori y sean bienvenidos a este vídeo en el que sobreviviré 100 días en un mundo totalmente nevado en Hardcore. Donde literalmente a cualquier lugar que vayas, por más que te alejes, habrá siempre nieve por todos lados. Y mucho cuidado, ya que este mundo presentaba signos de vida de seres que lo habitaron millones de años atrás. Y si esto no fuera demasiado, había una forma de poder traerlos a la vida nuevamente. Así que si quieres saber qué es lo que pasó todo esto y más, quédate aquí y serás testigo de toda esta extraordinaria aventura en la que yo y tú seremos el protagonista. Bueno, nada más empezar el día cero me encontré con una estructura un poco peculiar, la verdad. No sabía qué es lo que era exactamente, no sabía si era una casa destruida o una antigua dungeon en mal estado. Pero bueno, estaba composta por piedra y madera que aprovecharía después. Así que lo primero que hice fue recolectar madera, que era lo primordial. Y con esto pues me hice una mesa de crafteo junto con unos palos para posteriormente hacerme un pico de madera. Con lo cual esto me iba a servir para recolectar los bloques de piedra de dicha estructura. Así pues bueno, me iba a ahorrar el trabajo de bajar unos cuantos bloques y conseguir piedra. Con esto me hice dos herramientas de piedra que eran el pico y el hacha. Y después de esto fui a conseguir un poco de carne de unas ovejas que estaban cerca de la zona. Todo iba bien hasta que me di cuenta que mi barra de hidratación estaba muy baja. Así que bueno, no tenía otra opción que tomar agua del lago e intoxicarme. Caminando me encontré con un esqueleto gigante. Exactamente no sabía de qué animal era. Pero bueno, esto quería decir que antes de mi llegada habían seres muy grandes en el planeta. No me importó mucho la verdad el esqueleto y me llevé unos cuantos bloques de él. Que pues bueno, me iban a servir como fertilizante para mis cultivos que tenía pensado hacer en un futuro. Seguí caminando y empecé a hacer una cueva artificial. Con lo cual me encontré un poco de hierro. Ya que pues bueno, esto me iba a servir para hacerme las herramientas de hierro. Y pues bueno, si me daba el hierro necesario, pues también hacerme una armadura, ¿no? Recolecté también un poco de carbón para poder fundir los minerales, cocinar la carne y hacerme unas cuantas antorchas. De pronto encontré unos cuantos zombies que estaban al otro lado de la cueva. Pero pues bueno, no les di mucha importancia la verdad. Después salí al exterior a recolectar un poco de madera para poder hacer la construcción de mi casa. Además tenía que buscar un refugio y más comida para poder sobrevivir. Me hice unas botas de lana para no pasar tanto frío por la noche. Pero no me sirvió mucho ya que me terminó dando hipotermia. Pero bueno, menos mal, solamente fue temporal el efecto. Así que me eché a dormir para poder seguir mi aventura al día siguiente. Fue una noche muy pero muy fría la verdad. En el camino me encontré con un creeper, el cual lo vencí sin ningún problema. Seguí avanzando y me encontré con otra estructura, pero esta era diferente. Ya que esta sí estaba en buen estado. Y si eso no era suficiente, unos minutos después me terminé encontrando con otra que parecía un templo en el desierto. Yo estaba diciendo, ¿What? ¿Por qué hay tantos templos de aquí? Así que bueno, decidí entrarme en él. La verdad tenía mucha curiosidad. Estaba muy oscuro y habían escaleras que conducían hacia las profundidades. Bajé un poco y observé pasillos oscuros hasta que en uno de esos vi un zombie con armadura. Le intenté golpear pero era muy resistente así que me terminé yendo de ahí. Ya que bueno, aún no estaba preparado para luchar con un enemigo así. Y lo más probable es que habrían muchos más de esos. Así que bueno, tomé esa decisión. Después de salir del templo me encontré con una aldea que estaba cerca. Tenían unos cuantos cofres con cosas adentro. Me llevé un poco más de lana. Porque en verdad la necesitaba sí o sí para terminar de hacerme el abrigo por completo contra el frío. Pero bueno, otra vez me terminó dando hipotermia así que bajé un poco y me calenté con el horno que había puesto. Junto a eso me hice los pantalones y una cantimplora para poder transportar grandes cantidades de agua. Cuando salí a la superficie ya había amanecido y me encontré con unos cuantos venados que me obsequiaron pues su fresca y jugosa carne. Después de esto escuché un sonido extraño. Fui a investigar qué es lo que era ese sonido y me encontré con un zombie que estaba tratando de devorarse a un aldeano. Así que pues bueno, yo fui ahí a rescatarlo. Recojo esto, bien... ¿Qué? ¿What? No, 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 ¿qué? ¿Una serpiente? ¿What? Así es, una serpiente me atacó y me envenenó. Menos mal, el efecto solamente duró unos pocos segundos. Y bueno, con la lana que conseguí en la aldea pude terminar el abrigo completo contra el frío. Con esto hecho yo no tenía nada más que hacer en esa aldea y seguí explorando el vasto de cierto nevado en busca de una buena zona para establecer mi refugio. Hasta que me encontré con otra bendita aldea. Y ya que estaba anocheciendo me encontré justamente con un animal salvaje que este me empezó a atacar. ¿Qué? ¿Y esta cosa qué es? Wow, 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 wow. El maldito animal ese casi me termina matando. Bajé las escaleras y al momento de abrir las puertas me encontré con el mismo animal de anoche. Con esto me di cuenta que estos seres eran amigables por el día pero eran salvajes por la noche. Mientras seguía caminando me encontré con otro templo. Yo ya no sabía si es que esto era mucha suerte o los templos. En realidad estaban dispersos por todo el mundo pero bueno. Y pues solamente lo analicé por el exterior nada más. De paso me encontré con un avestruz el cual solamente me dio un muslo. Y después de esto me di cuenta que el bioma del desierto acabó por fin. Por fin había acabado y tomé la decisión de empezar a construir mi refugio. Empecé con la base y los pilares compuestos por madera y el techo de piedra. Tenía en mente que sea una casa un poco así estilo rústico o rural como ustedes le quieren decir. Ya que pues bueno pegaba con la ocasión del video. Estaba quedando perfecto. Ya no tenía madera así que me fui a conseguir más. Pero en el camino me encontré con una persona. Ah, hola señor ¿qué tal? Este, mi nombre es Midori. Hola. Al parecer era un paleontólogo que se encontraba analizando la zona o bueno, yo qué sé. La cosa es que no quería molestarlo así que me fui a seguir terminando mi casa. ¿Qué? ¿Y esto qué es? Tenía aspecto de ser un guardián del bosque. Él no me hizo nada así que yo tampoco le hice nada a él. Construyendo me llegó la noche así que me acosté temprano porque necesitaba recoplar energías para poder terminar la casa lo antes posible. Al día siguiente fui a recolectar más madera porque me di cuenta que la casa aún no tenía puertas así que me hice un total de dos. Aprovechando también recolecté arena y las puse a fundir para pues que me dieran los vidrios. Empecé a poner las ventanas y unas cuantas escaleras en las esquinas de la casa. También utilicé estas escaleras para lo que vendría siendo el techo ya que bueno iba a quedar muy bien con el estilo en el que tenía pensado. Después empecé a quitar el suelo para colocar de piso los troncos de madera. Hice un pequeño túnel y en eso me encuentro un poco de hierro. La suerte que tengo la verdad no tiene explicación. Bueno entonces con esto ya tenía para poder completar un poco la armadura de hierro. Y me dejé los pantalones de lana para que me abriguen un poco del frío. Con la caña que tenía me hice un papel para poder hacer un filtrador de agua para ya no estar intoxicándome cada rato. Hecho esto decidí ir a investigar el templo de arena que estaba cerca de mi casa. Ya que estaba un poco mejor armado así que bueno no tenía problemas en ir a investigar un rato el templo. Por ir depurado me terminé cayendo de las escaleras pero no me hice mucho daño así que pues bueno todo ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? ¿What? Al parecer era una araña mutante pero siendo sincero no aguantó los espadasos que les di. No sabía exactamente qué es lo que hacían esos señores ahí abajo pero traté de ayudarlos despejando la zona de los enemigos que se encontraban en la dungeon. Hasta que me encontré con una extraña cosa de color verde así que decidí acercarme un poco y esto es lo que pasó. Ah ¿Qué? ¿Qué es esa cosa de color verde? ¿Qué es? Ah no, 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 lo siento, lo siento, lo siento, corre, 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 corre. Ah no puede ser. ¿Qué? Este tipo empezó a explotar todo de la nada pero no, no parece, no parece tener, no parece ser muy veloz la verdad. ¿What? ¿Qué? ¿Qué acaba de sonar? Un maldito esqueleto casi me tiró hacia el segundo nivel de la dungeon y cuando fui a golpearlo pues bueno me encontré con una sorpresa de que los hombres con los que me había encontrado hace un momento eran hombres lobo. Así que bueno el grito que habíamos escuchado antes fue de uno de ellos. Rápidamente me eché hacia atrás e hice una barrera de tierra para poder protegerme de ellos y me encerré en un hueco para poder regenerarme la vida con una poción de curación que me había encontrado en uno de los cofres. Con mi vida ya regenerada decidí ir a buscarlos con cuidado de que pues bueno el tipo verde no me viera. Así que bueno le estuve golpeando pero al parecer estaba bugueado el hombre lobo. Y en eso de que la nada pues sale otro lobo y me sorprendió mucho ya que pues bueno no me percaté de que también estaba ahí. Así que bueno empecé a echar pero el tipo se me acercaba muy rápido así que bueno volví nuevamente detrás de mi barrera e hice un pequeño agujero bajo mis pies y desde ahí pues le empecé a golpear. Tras un rato de estarle pegando logré derrotarlo y me dropeó una manzana dorada junto a un hacha. Así que pues bueno la tomé y decidí ir a por el otro hombre lobo ¿no? Pero en este caso el frío me jugó una mala jugada. ¡No! El frío, el frío otra vez me está matando. Bueno cada vez que me entraba el frío la mejor opción era pues hacer un hueco con dirección hacia abajo. Pero justo debajo mío había otro pasillo en el cual me terminé cayendo en él. Menos mal no había ningún enemigo a la vista y pude salir rápidamente de ahí. Después de esto decidí que ya era tiempo de volver a casa pero mi error fue salir sin saber si es que aún era de día. Así que bueno al momento de subir me encontré con estos malditos animales salvajes nuevamente. ¡No! 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 Necesito salir pero estoy acorralado por estos tiempos. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ok! 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 ¡Ya no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Por fin! La verdad no tengo ni idea de cómo es que pude salir vivo de ahí pero yo por las dudas me terminé comiendo una manzana dorada más. Cuando llegué a mi casa intenté dormir pero no podía por el frío extremo que sentía. Así que pues bueno me quité toda la armadura que tenía puesto y me puse el abrigo de lana para poder entrar en calor. De todas formas bajé un poco para poder abrigarme aún más. Cuando ya me abrigué por completo subí para poder acostarme. Al día siguiente por lo ocurrido ayer decidí que lo mejor sería hacerme una fogata para tener dentro de casa. Al rato me di cuenta que tenía muchos bloques de tierra alrededor de mi casa. Así que decidí aplanar el terreno y delimitar mi zona con unas cuantas vallas. Ya que bueno no estaba seguro de qué otros tipos de enemigos me encontraría. Expandí un poco más el terreno con bloques de tierra que tenía. Y también la delimité con unas cuantas vallas más. A ver esto por aquí y listo. Bien. Una vez había terminado lo que estaba haciendo puse dos puertas vallas para poder entrar y salir de mi casa. Después de esto empecé a quitar la hierba que se encontraba alrededor de mi casa. Porque siéndoles sinceros la verdad esto si le da un poco de mal aspecto. Al rato empecé a construir mi pequeña y humilde granja de cultivos. Las cuales contaba con tres de tierra fértil y tres semillas. Las cuales rodillé de antorchas para que su crecimiento sea el más óptimo. Después de haber terminado entre comillas mi granja. Seguí expandiendo mi cuba artificial hasta que me encontré con carbón. Y además de eso me encontré con un bloque distinto a la piedra. El cual por curiosidad yo terminé picándolo. Y me sorprendí con lo que contenía. Al parecer estaba compuesta por huesos y biofósiles. Así que intenté extraer todo lo que pudiera. Ya que seguramente podría hacer algo con él más adelante. Al subir me terminé crafteando un pozo. El cual es un poco extraño decir esto la verdad. Porque en sí los pozos se construyen ¿no? No se craftean ni se hacen. O sea ¿what? Pero bueno yo que sé es la lógica de Minecraft. Después de haber hecho todo esto durante el día. Decidí que ya era momento de ir a acostarme. Al día siguiente fui a recolectar un poco más de madera. Porque la necesitaba. Y mientras estaba atarando un árbol. Observe a lo lejos unas cuantas manzanas. Que estaban colgando por ahí. Así que bueno rápidamente yo fui y no dudé. Y me llevé todas las manzanas. Y si pudiera también me llevaba el árbol ¿sabes? O sea aquí hay que aprovechar cada recurso. Después de esto mientras estaba caminando. Me encontré con unos cuantos pavos. A los cuales bueno tristemente ejecuté. Porque necesitaba su maldita carne. Porque si no me iba a quedar sin comida. Y eso pues bueno no iba a estar nada pero nada bien. La 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 la. Caminando por el bosque. La 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 la. Wow ¿qué es esta cosa? Es una es una pantera negra esto. What? Efectivamente eran unas panteras negras. Así que bueno yo intenté alejarme de ellos. Tratando de hacer el más mínimo de ruido posible. Pero antes de retirarme le robé un poco de lana. A su pequeña casa al paleontólogo. Porque necesitaba hacerme una mochila. El cual podrá almacenar mis cosas. Ya que bueno estaba empezando a tener muchos más recursos. Y poder tener un segundo inventario. Me serviría de gran ayuda al momento de ir a expediciones. Después de hacerme la mochila. Me acordé que había una cueva debajo de mi casa. La cual sellé la entrada con tierra. Que puso el momento de expandir la zona. No puse peros y me adentré en la oscuridad de la cueva. Pero la verdad no me encontré mucho. Solamente un poco de hierro. Y un poco más de carbón por ahí que encontré. Pero bueno después de todo. Aunque sea muy poco igual me iba a servir. Y atentos con esto que es muy gracioso. Con el pozo que me hice anteriormente. Intenté hacer una fuente de agua infinita. Haciendo un espacio de dos por dos. Pero después me di cuenta de la tontería que estaba cometiendo. Ya que bueno el pozo me proporcionaba agua infinita de por sí. Así que no era necesario lo que estaba haciendo. Y solamente dejé la cubeta de agua en un solo bloque. Después de mi colapso mental había conseguido un poco más de tierra fértil. Por lo cual seguí expandiendo mis cultivos. Planté las pocas semillas que tenía. Junto con un poco de caña. Y unos cuantos arbustos de vallas. Terminé todo lo que tenía que hacer por hoy. Pues aún me sobraba tiempo. Así que decidí ir a investigar un poco más la dungeon. La verdad estaba interesante ¿no? Y justo cuando iba a entrar me encontré nuevamente con esos animales salvajes. Así que me la de un poco. Pero al final opté por la decisión. En la cual pues tenía que asesinarlos. Porque no quería salir de la dungeon. Y que estos animales nuevamente me estén molestando. Y no quería correr además el peligro de ser asesinado por ellos. Así que bueno opté por esta decisión. Y mientras estaba bajando. Observé un creeper que estaba arriba en el techo. La verdad no sé muy bien qué hacía ahí. Pero bueno. Justo después de eso me terminé encontrando con un spawn de zombies. Y mientras yo estaba golpeando a unos de ellos. Me percaté de que estaban viniendo muchos más hacia mí. Así que yo retrocedí e hice una barrera de piedra. Después de eso bueno hice la clásica ¿no? Bajé un bloque. Y empecé a golpear a los zombies para que bueno ellos no me pudieran hacer daño a mí. Pero yo sí a ellos. Mientras hacía eso me percaté de un pequeño gruñido que escuché a mi espalda. Así que volteé y efectivamente era lo que estaba pensando. Era un zombie. Así que rápidamente fui a deshacerme de él. Y después de eso seguí la entrada para que bueno no venga ningún otro mob a molestarme. A ver ustedes ¿no creen que están un poco aquí muy agrupados? Déjenme yo les ayudo y los separo un poco. Al momento que derroté a la mini horda de zombies. Fui directamente a romper la zona del spawn. Y al lado de este había un cofre en el cual contenía una poción que no sabía si era buena o mala exactamente. Pero bueno hey. A ver sabes estaba ahí y de todas maneras me la terminé llevando por las dudas. Y la cosa aún no acababa ahí porque me terminé encontrando con un spawn y con otro cofre. Muy bien la verdad ¿eh? Muy bien. Al cerrar el cofre un zombie me llegó por la espalda y me dio mucho susto. Afortunadamente solamente era uno. Por lo cual no me causó gran daño que digamos. Así que lo terminé matando y ya está. Recurriendo los pasillos me llegué a encontrar con otro spawn pero este era de arañas. Acabé con ellas rápidamente. Destruí su spawn y looté el cofre que pues bueno a ver no era la gran cosa. Era un cofre pues así normalito. A continuación me percaté que había una conexión con una cueva al costado mío. Por lo tanto me dio un poco de curiosidad de saber qué es lo que había por ahí. Y vaya suerte debido a que bueno esta cueva estaba conectado con una mancha. Y lo que se me vino a la mente fue rápidamente decir exploremos esto. Tenía muchas ganas de saber qué es lo que contendría esta mancha. Hasta que bajé a un punto en el que me dirigiría a un túnel extenso. Había murciélagos y muchas pero muchas telarañas. Por lo que conseguí mucho hilo gracias a esto. Hubo un momento en el que un esqueleto me entró una flecha. Volté a ver en dónde era que se encontraba. Pero al momento que lo vi no estaba solo. Lo acompañaba un ser grande y de color rojo. Igual al que habíamos visto anteriormente solo que este no era verde. Entonces lo que hice fue esperar a que el esqueleto se acercara a mí para poder eliminarlo. Porque yo no tenía la verdad ninguna intención de acercarme a él. Ya que el tipo que lo acompañaba no me daba buena espina. Así que bueno. El esqueleto terminó llegando a mí. Después de unos minutos ya era hora de que saliera de la mancha. La verdad esperaba un poco más. Pero bueno al menos me traje conmigo mucho hilo y mucho hierro. Así que de eso no me puedo quejar. Hey hola. ¿Qué tal? Solamente hago un corte para decirte que si te está gustando el video. Puedes darle click aquí abajo al botón de me gusta. Y también por qué no puedes suscribirte a mi canal. Así también me apoyas. Así que solamente te quería decir esto. Ahora sí te dejo con el video. Cuando estaba fuera del templo me encontré con un pequeño slime. Al cual le golpeé hasta que me dropeara el slime. Pero no me dropeó nada. Así que ¿Qué era esto? Esto era una estafa. Un slime me había estafado. Pero bueno ya que. Al llegar a mi casa puse el hierro en los hornos. Y seguí expandiendo un poco más la granja de cultivos. Hubo un momento en el que se me derramó la maldita agua. Y este se me llevó consigo la nieve. Con unas cuantas vallas más. Y yo me quedé tipo ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Cómo que un agua puede pulverizar una valla de madera? Esto no tiene sentido. No tiene sentido alguno. Menos mal tenía unas cuantas vallas que me habían sobrado por ahí en el cofre. Así que fui a recogerlas. Las puse nuevamente en su lugar. Y quedaron totalmente como nuevos. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. A continuación como pueden ver. Empecé a poner unas cuantas trampas de tierra. Las cuales me iban a servir para recolectar carne sin sacrificar animales. Pero para que esto funcione necesitaba hacerme unos cuantos cebos de fruta. Las cuales uno de los materiales para hacer esto era necesario detener el hilo. Por esa razón me preocupaba mucho por tener una buena cantidad de esta. Así que posteriormente decidí en ir a aventurarme y explorar un poco más a fondo el área en el que me encontraba. Caminando me encontré con un ciervo y una cosa que parecía pues una extraña medusa. La cual me dropeó slime. Yo estaba totalmente sorprendido ahí. Porque o sea me puse a pensar o sea una medusa me está dropeando un slime. Y un slime como tal no. O sea ¿What? Al rato mientras caminaba me terminé encontrando con un avestruz. Y nos empezamos a dar de putazos el uno al otro. Pero el que terminó ganando la batalla pues fui yo. Después de esto seguí recorriendo el desierto. A ver si me encontraba con otro tipo de bioma o con alguna cosa que me llamara la atención. Llegué a salir del desierto y me encontré con un árbol que colgaba algo de él. Algo un poco extraño o no sé era algo raro. La cosa es que intenté recogerlo pero bueno no me daba nada. Muy extraño la verdad. Traté de hacer todo tipo de cosas. Traté de talar el árbol por completo. A ver si es que por lo menos me soltaba la semilla. Pero pues bueno fue por las puras porque no sirvió de nada. Al rato me subí a la cima de la montaña. Pero no sabía con lo que me iba a encontrar. Había un maldito león en la cima. Y ni venga sobre mi cambeza el tipo ya me había visto. Así que rápidamente yo bajé la montaña. Literal no me importó recibir daño por caída. Ya que lo que más me asustaba era ese tipo. O sea me podía matar el león gente. Me podía matar. Corre, corre, corre. Creo que ya me dejó de perseguir. Ah no y sigue, sigue. Corre, corre, corre. Midori corre, 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 corre. Corre por tu vida. Felizmente pude escapar de él y me fui directamente a mi casa. Porque bueno ya tenía la barra de hambre como pueden ver muy baja. Así que si me quedaba un poco más posiblemente me hubiera muerto de hambre. Al llegar cociné el muslo del avestruz con el que luché en el desierto. Y estuve investigando un poco en mis crafteos. Y vi que podía hacerme un analizador de biofósil. Así que me hice uno para poder extraer el ADN de los antiguos seres que vivían años atrás. Esperé un rato pero lo único que me extraía eran bloques de arena y polvo de hueso. Lo más seguro es que tomaba un poco más de tiempo poder analizar este tipo de cosas. Como por ejemplo los restos del biofósil para poder hallar el ADN. Pues de dicho ser. Mientras tanto conseguí obtener un árbol con manzanas. Y este lo planteé al lado de mis cultivos. Al volver al analizador me encontré con la sorpresa de que este había encontrado los restos de una espada antigua. Y dije ¿Qué? ¿Cómo que de un biofósil puede extraer una espada? Y lo que pasa es que no solo estaba analizando biofósil. Sino también restos de reliquias antiguos. Y por eso era la razón de la que me había encontrado una espada. No sabía si esta espada como tal era funcional. Pero lo más probable era que sí. Así que la terminé guardando en el cofre. Posteriormente empecé a expandir todo lo que vendría siendo el sótano de mi casa. Porque tenía en mente hacer el laboratorio. En el cual iba a analizar todos los biofósiles y gotitas alquitrán que iba a conseguir. Para poder obtener ADN de los seres vivos que habían vivido hace millones de años atrás. Así que bueno era un plan que tenía en mente para traerlos nuevamente a la vida. Como pueden estar viendo. El techo, las paredes y el piso iban a ser del bloque de piedra. Ya que era el bloque que más tenía y aparte era fácil de obtener. Además de eso también seguiría conservando un poco el toque rústico en lo que vendría siendo la casa. ¡Tenemos el laboratorio terminado por fin! Una vez terminado empecé colocando los analizadores y unos cuantos cofres de momento. Para poder almacenar los restos de ADN. Mientras trataba de conseguir carbón pasó algo que me puso los pelos de punta. Ya van a ver. Picamos esto por acá. Perfecto. Estoy escuchando el sonido de un zombie. ¡Wow! ¿Qué? ¡No, no! ¡Es una dungeon! ¡Corre, corre, sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Wow! Y bueno todo esto es lo que pasó entre el día número 1 y el día número 24. Empezando el día 25 me encontraba unos cuantos bloques bajo mi laboratorio. Eran como unos 6 aproximadamente por ahí. Así que empecé a expandir una zona de 6x6 en la cual rellenaría una parte de agua para poder así filtrar esta. Y obtener sal para hacer unas cuantas cosas. Aquí como pueden ver puse el filtrador y mi pozo. El cual me ayudaría para poder obtener agua sin salir hasta la superficie. Así que me hice algodón para que este lo pudiera filtrar el agua. Además me di cuenta de que con la sal podía hacerme comestible de forma saludable la carne. O sea que estaba bastante bien ¿saben? Dejé que el agua se filtrara y mientras tanto me hice un bastón de calavera la cual no sabía exactamente para qué funcionaría. Pero bueno después me encontré con una pantera negra a la cual la terminé ejecutando con flechas a lo lejos. Al rato me encontré con un slime negro el cual bueno no me daba mucha seguridad que digamos. Por lo que mantenía mi distancia lejos de él. Pero me confié porque parecía un poco tonto y esto es lo que pasó. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿What? ¡Suéltame! 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 El tipo se subió literalmente a mi cabeza y me dejó con un efecto como que de ceguera. Lo bueno es que este slime me daba gotitas de alquitrán. Cosa que me servirían para sacar muestras de biofósil en el analizador de mi laboratorio. Así que me llevé unas cuantas. Al rato apareció un slime más grande. Mantuve mi distancia con el arco. Pero al momento de dividirse soltó más slimes el puto. Y casi me termina matando. Aquí como pueden ver empecé a recolectar un poco más de hilo para ya sea hacer los cebos. O también fabricar algodón para poder filtrar el agua. Así que recolecté toda la cantidad que pude. Y después al rato volví a mi casa para poder hacerme unos cuantos baúles. Los cuales pondría en la parte superior de mi casa. Después me entró la curiosidad de qué es lo que hacía el sedazo que tenía en mi casa. Y probé ponerle la tierra que traía en el inventario. ¡Y voilà! El sedazo empezó a filtrar lo que contenía cada bloque de tierra. Y este me daba pues ya sea polvo de huesos, tinta verde creo así. Pero lo que más me importaba en sí era el polvo de huesos. Porque este me iba a servir para fabricar tierra fértil. Entonces yo fui a recolectar un poco más de tierra. Y para apresurar la extracción me hice unos cuantos bloques de sedazo más. Para así tener varios en funcionamiento de manera simultánea. Con la tierra que me sobró aproveché y me hice más tierra fértil con el polvo de hueso. Y pude terminar de expandir la zona de mis cultivos. Recolecté los que ya estaban grandes y después me fui a dormir. Al día siguiente coloqué palos en el centro de cada uno de los lados del cuadrado. Para que las semillas crezcan en línea recta. Y los uní con un acuerdo para que las plantas trepadoras crecieran de manera correcta. Y con plantas trepadoras me refiero a las uvas gente. Empecé a plantar las semillas de tomate en los palos. Rodí el cultivo con puras antorchas. Y por último movilicé los arbustos de vallas al costado de mi pozo. Pues decidí salir a explorar un rato el exterior. Hasta que me encontré con lava. La cual bueno me la llevé sin ninguna duda en mi cubeta. Posteriormente encontré unas cuantas ovejas. Y tomé prestado un poco de su lana para seguir haciéndome más abrigos. Porque la verdad los abrigos de lana se gastaban muy pero muy rápido. Así que tener un poco de lana ahí de repuesto. Pues no nos iba a venir mal en cualquier emergencia. Y también por qué no me llevé un poco de cuero. Ya que pues habían vaguitas ahí. Así que aproveché la situación. Me llegó la noche y no tenía más opción que hacerme un pequeño refugio. En el cual podría pasar la fría y oscura noche. No, 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 no. Ya está anocheciendo. Tenemos que hacer un pequeño refugio. Porque si no pues voy a terminar muriendo de frío. Al terminar de hacer mi refugio. Vi que ya estaban por ahí los animales. Así que no tenía otra opción. Y me terminé yendo a dormir. Al día siguiente quité mi cama, mis antorchas. Salí un rato a explorar. A ver con qué es lo que me encontraba. Y me terminé encontrando con la casa de un panorontólogo. El cual me terminé llevando su sedazo. Aquí como pueden ver me encontré con la entrada de una extraña mina. Así que por la curiosidad yo decidí entrar. Y en el primer cofre me encontré con dos manzanas doradas. Y un pico de hierro. Solamente me llevé esas dos cosas. Porque pues lo demás no me importaba. Y en el segundo cofre pues habían etiquetas. Por lo cual tampoco eso me importaba mucho. No había más que explorar. Así que terminé saliéndome de la mina. De camino ya a mi casa. Mientras ya estaba anocheciendo. Me terminé encontrando con una estructura demasiado grande. Que se encontraba en el medio del desierto. Wow, eso es gigante. Era una pirámide y pues lo obvio era que adentro de ella pues había mucho loot. O sea era una dungeon en sí. Pero pues yo decidí explorarla en otro momento. Porque bueno no era la ocasión de hacerlo. Ya estaba anocheciendo de más. Y tenía que hacer otras cosas. En mi casa así que pues opté por esa decisión. Después de estar caminando por fin terminé llegando a mi casa. Bebí un poco de agua. Y puse los sedazos que me había encontrado ahí afuera. Y seguidamente me terminé por ir a acostar a mi cama. ¡Buenos días! Quité un poco de nieve para poder plantar mis árboles de manzana. Para así poder tener una fuente infinita de esas. Al rato construí una estructura de piedra con un bloque de lava adentro. Para usarlo como basurero. Y mientras estaba en mi casa escuché un sonido un tanto peculiar. Ah, esto es un... ¿What? ¿Qué fue ese sonido? ¡No! ¡No, no, no! La lava, la lava no puede ser. ¡No! Así es. La lava terminó quemando mi valla de madera. No había tomado la precaución de esto. Pero lo bueno es que simplemente se quemó eso y nada más. Así que lo solucioné poniendo un bloque de piedra en vez de la valla. Después de solucionar eso bajé al laboratorio a ver si un analizador por lo menos había encontrado una. Solamente una muestra de ADN de los biofósiles. Pero lamentablemente de momento solamente me seguía dando arenas y semillas antiguas. Por lo que empecé a hacer una zona para los cultivos de esa semilla. Ubiqué la zona a la parte derecha del laboratorio. Y bueno, aquí como pueden ver empecé ya poniendo la tierra fértil. Y rodear todo lo que vendría siendo el piso con troncos de madera. Una vez terminado de hacer lo que vendría siendo el piso. Empecé por la parte de las paredes colocando todo con bloques de piedra. Y el techo las hice con baldosas porque ya no me quedaban muchos bloques. Así que bueno, los hice en baldosas. Después de terminar lo que vendría siendo toda la habitación. Mejoré un poco la entrada para que no se viera tan cutre. Y bueno, posterior a esto me crafté una incubadora. La cual serviría para poder incubar las muestras de ADN y las semillas. Pero bueno, en este caso como yo no tenía muestras de ADN. Solamente de semillas. Decidí utilizar la incubadora exclusivamente para las semillas. Pero para poderse refuncionar necesitaba de biobaba. Y lo que me faltaba era tener vacas para la leche. Una granja de pollo para los huevos. Y carne de zombie. Así que a partir de ahora me puse manos a la obra. Y lo primero que hice fue irme a una cueva a conseguir mucha pero mucha carne de zombie. En el proceso me encontré con un poco de bloques fósiles. Los cuales piqué sin ninguna duda. Después de esto me terminé encontrando con un zombie. Al que intenté quemar con lava. Pero estaba muy manco y no le pude atinar al zombie. Así que simplemente lo golpeé con mi espada de hierro. Aquí hice una barrera para poder estar más seguro. Y bueno, hice nuevamente la clásica. Bajé un bloque y empecé a golpear a todos los zombies que venían. Y de paso, ¿por qué no? Pues quemarlos. Aquí como pueden ver, pues no me dropeaban cosas espectaculares que digamos. Pero lo importante era conseguir la carne podrida que era por lo que habíamos venido. Aquí me confié un poco y casi me terminó un zombie acorralando. Como pueden ver, del susto yo rápidamente sellé la entrada con bloques. Después de esto ya tenía la cantidad que quería de carne. Así que abandoné la cueva. Subí por la corriente de agua que había dentro de la cueva. Y al momento de salir me di cuenta que estábamos un buen de tiempo porque ya estaba justamente anocheciendo. Al momento que llegué a mi casa tiré unas cuantas cosas a la lava y después iluminé un poco mis árboles. El día de hoy ya habíamos conseguido la carne. Ahora lo único que faltaba era conseguir las gallinas para los huevos y la vaca para la leche. Así que al día siguiente me fui en busca de una de las dos cosas. Y lo primero que encontrara pues me lo iba a traer. Y bueno, Niven amaneció, me levanté, bebí un poco de agua que tenía mi cantimplora para pasar la sed. Y después de eso ya me sentía pues preparado para ir en busca de alguna de esas dos cosas que le había mencionado anteriormente ya a ustedes. Después de unos minutos me terminé encontrando con una aldea y yo sabía muy bien que ahí habían vacas. Así que bajé la colina cuidadosamente y de pronto me vino a atacar un animal extraño. Era de color blanco, parecía ser un oso hormiguero, pero no estoy muy seguro la verdad. La cosa es que el tipo no dejaba de perseguirme. Incluso volteé a ver y el tipo seguía persiguiéndome. Y lo increíble de esto es que me terminé encontrando con un tigre. Pero lo bueno es que el tipo no me hizo nada. A ver, vaquitas. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Cohetes? ¿Cómo que cohetes? No entiendo el por qué sonaron esos fuegos artificiales. Pero bueno, la cosa es que pude encontrar a la vaquita y me la llevé conmigo. La maldita pesaba mucho por lo que aún corriendo iba un poco lento. Lo bueno es que encontré una forma de ir más rápido. El truco era ir saltando a la vez que corría. Llegamos ambos sanos y salvos. Y yo estaba feliz porque ya tenía mi fuente de leche ilimitada. Lo único que me faltaba era mi granja de pollos. Pero por el momento tenía un solo huevo de avestruz. Por lo que aproveché eso para poder hacer la biobaba. Con esto ya podría funcionar mi incubadora. Así que bueno, rápidamente bajé al laboratorio e introduje la biobaba. Con lo que me di cuenta que el proceso de incubación iba a tardar un poco. Así que en lo que esperaba subí las escaleras. Y al salir me di cuenta que mi maldita vaca se había escapado. ¿Y cómo se había escapado? Pues la estúpida se había subido al bloque de sedazo y saltó la valla. Lo que hice fue meterla nuevamente y recolectar todo lo que había extraído mi sedazo. Para posteriormente quitar cada uno de ellos y alejarlos un bloque de las vallas. Para que bueno, la vaquita no se vuelva a subir ahí. Después de esto bajé nuevamente al laboratorio. Y la semilla ya se había terminado por fin de incubar por completo. La recogí y la planté en la zona que había hecho para poder cultivarlas. Pero ocurrió algo inesperado. Al parecer la planta no crecía con el polvo de huesos. Por más que lo intentaba una y otra vez no crecía ni un solo centímetro. Así que decidí llevarla a la superficie a ver si por lo menos ahí podía crecer. Pero ocurrió otra cosa totalmente distinta. Al momento de plantarla y fertilizarla se empezó a expandir como si se duplicara la planta. Yo me quedé tipo ¿Qué? Ya que bueno, no sabía cómo funcionaba eso exactamente. Así que me rendí y dejé la planta ahí a ver si pues en algún momento crecía. Después me crafté un libro de la enciclopedia de dinosaurios. Para poder ver qué es lo que contenía. Pero al momento de tratar de utilizarlo no pasaba nada. Seguramente su función iba a ser otra. Después me hice unas cuantas palas de hierro para seguir recolectando más tierra. Y con esto seguir expandiendo aún más mi zona. Porque necesitaba espacio para lo que vendría siendo la granja de pollos. Empecé a quitar las vallas para poder seguir extendiendo el cercado. Y cuando terminé empecé a poner los nidos de las gallinas. Para que pudieran empollar sus huevos sin ninguna complicación. Lo único que faltaba pues era lo más importante. Era tener gallinas. Así que al día siguiente fui en busca de ellas. Nuevamente me fui por la misma ruta que había tomado para llegar a la aldea. Y en el camino me encontré con un lago. En el que habitaba una especie de tiburón. O no sé si habrá sido esa cosa. Pero la cosa es que ese tipo me quería atacar. Así que lo terminé derrotando. Después encontré que un tipo de especie de jabalí estaba atacando una cebra. Por lo que solamente yo decidí observar de lejos. Y no intervenir. Caminando un rato llegué a encontrarme con otra aldea. Que madre mía no sé si la probabilidad de encontrarme a aldeas era muy alta. O estaba teniendo demasiada suerte. Me llevé unos cuantos pistones. Un poco de piedra fósil. Y al entrar a esta casa. En el segundo piso me encontré con un cofre que tenía buen loot. Había biobaba, fósiles de alquitrán, carne de fallosauro y esencia de pollo. Prácticamente era un cofre con un loot increíble. Así que bueno me llevé todo lo que había en el cofre. Y después me fui en busca de una cama para poder pasar la noche. Y al día siguiente encontré lo que tanto estaba buscando. Estoy escuchando el sonido de una de las gallinas. ¿Están por aquí gallinitas? Ah sí, aquí están. Hola. Así que agarré a la gallina con ambas manos y me la llevé para casa. Pero al momento de que llegué me percaté que no podía introducirla en el nido. Lo que pasa es que bueno, para poderla introducir necesitaba un bastón. El cual este convertía a las gallinas en ítems. Y recién así podía pues introducirla en sus nidos. Así que decidí esperar a que me dropeara un huevo para poder craftear el bastón. Y después de eso ya poder empezar a producir una cantidad insana de huevos. Así que bueno, me fui a dormir y al día siguiente me levanté a colocar más sedazos. Después me fui a investigar un poco el lago de alquitrán. A ver si podía extraer un poco más de esto. Y me traje conmigo una cantidad moderada pues de gotitas de alquitrán. Y al regresar me observé que las dos gallinas pusieron dos huevos. Por fin habían puesto dos huevos. Y por lo tanto ya me podría hacer el bastón de las gallinas. De pronto no sé cómo una pantera negra pudo entrar en mi casa. La verdad no tengo ni la más mínima idea. Pero menos mal no asesinó a mis gallinas. Así que rápidamente la terminé ejecutando con mi arco por mi seguridad y de las gallinas. Hecho esto ya con mi bastón convertí a mis dos gallinas en ítems. Y las coloqué dentro del nido para que se pudieran reproducir. Así podría tener muchas más gallinas para que me den huevos. Por mientras fui al laboratorio a mejorar el sistema de recolección de los analizadores. Poniéndoles una tolva y un cofre pues para que se pudiera así tener más espacio para la extracción de los biofósiles. Coloqué las gotitas alquitrán en cada uno de estos. Y al rato que volví abrí el analizador. Y por fin tenía una muestra de ADN de un ser que tenía como nombre Kelenken. No sabía qué tipo de animal era exactamente pero me dio igual. Después de todo era una muestra de ADN. Así que lo puse rápidamente en la incubadora. Dejé todo el proceso de la incubación durante la noche y me fui a dormir. Al día siguiente ya tenía un huevo listo para poder generar el pequeño dinosaurio. Pero decidí que lo haría un poco más adelante. Porque no sabía muy bien cómo funcionaba el sistema de crianza de los dinosaurios. Así que lo dejé ahí por el momento. Después de esto puse unos cuantos cuadros por la casa. Ahí estaba viendo cuál era el que más me llamaba la atención. Hasta que vi este último cuadro que me gustó mucho y lo dejé así. Le puse antorchas a los costados y después los cuadros que me sobraron los puse en el laboratorio. Ya había pasado un tiempo desde que dejé a las gallinas en el nido. Por lo que decidí ir a ver cómo iba mi granja. Y me encontré con 9 gallinas nuevas y muchos huevos junto con plumas. Al ver que funcionaba muy bien decidí hacer más nidos e introducir a las gallinas ahí. Y de paso me hice un recolectador de huevos para ahorrarme el trabajo de tener que estar separando los huevos de las plumas. No me convencía la base del recolectador. Así que lo terminé cambiando por el generador de pollos que quedaba más piola. Y además de eso combinaba con el color y listo. Mi granja de gallinas había concluido. Lo único que tenía que conseguir eran semillas para poder seguir reproduciendo a las gallinas. A ver si por aquí hay semillas que me puedan dar. A ver, semillas, hola. Aquí como pueden ver planté unas cuantas semillas más en mis cultivos. Y después de esto me terminé acostando. Al día siguiente fui a recoger un poco más del quitrán que se encontraba cerca de mi casa del lago. Para poder seguir generando fósiles de dinosaurios. Al momento de llegar a mi laboratorio dividí la cantidad del quitrán que conseguí en tres partes. Y los puse en cada uno de los analizadores que tenía. ¿Qué onda gente? Saludos para YouTube. Al ver que la zona de los analizadores no era simétrica decidí alejar un poco más cada analizador. Para que así por lo menos uno pudiera tener un cofre. Y listo, había terminado. Después de eso me fui a acostar a mi cama para oficialmente despertar en el día número 50. Y bueno, eso fueron mis primeros 50 días dentro de este mundo. Si les gustó mucho y quieren ver la segunda mitad solamente apoyen el video y con gusto yo subiré la parte que falta. ¿Creen que podré sobrevivir los días restantes? O mejor aún, ¿creen que seré capaz de poder traer a la vida a estos seres tan misteriosos? Bueno, eso ya lo averiguarán después. Así que cuídense y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!